pues vamos a intentar hacer un usb arrancable y yo siempre he hecho con esta aplicación un et boot in vale como estoy en linux lo voy a descargar desde aquí vemos aquí en el margen que se descarga y digo que ahora al finalizar y se permite que lo tal que de un sí con lo cual se abre y tiene este sencillísimo interfaz dice seleccionar la distribución pues puedes elegir la que tú quieras por ejemplo a mí la que más me gusta es linux mint vale y entonces aquí te dice las opciones live o live 64 pues nada live eliges el tipo de unidad que quieres en este caso lo sé lo tengo puesto en la unidad y le das a aceptar y ya él solito lo hace todo por eso me gusta esta distribución porque no hay que descargar nada raro ni hacer nada extraño y bueno pues lo voy a pausar porque esto ya es esperar a que se a que se descargue todo eso es lo que está bueno un pequeño inciso para decir que fíjate todo el rato que llevo que son unos 10 minutos largos y todavía no lleva ni la mitad vale luego seguirá está descargando luego lo que será los extraerá el punto 3 los instalará y luego ya pues tendremos el disco de hecho pero que lo hace el todo aunque tarde lo hace el todo así que tranquilidad bueno pues el 38 por ciento llevo llevo aquí ya un cuarto hora 20 minutos y bueno por si acaso no ya me aburre no quiero hacer el vídeo pues aquí tenéis en la misma página del un net booting punto github punto y o te va diciendo esto es lo que acabo de hacer yo antes que elegido este va a elegir fedora yo he elegido linux min va explicándote cómo se hace vale esto es lo que en el punto que estamos ahora luego lo va a extraer vale y una vez que acabes con todos estos sistemas operativos que hay para elegir pues vas a tener él el este cómo se llama el disco de arranque vale y aquí cuentan pues pequeños detalles con lo cual entrando en la página hay capturas y hay un montón de información vale pero de todas formas es esto que parece un cohete y seguimos 40 por ciento bueno estoy en clase y he visto que ya ha pasado ya estamos en el paso en el paso 2 hemos terminado descargar y ahora está extrayendo y comprimiendo archivos o sea que tranquilos que esto es un proceso largo bueno pues se ha pasado el tiempo ya y como estaba en clase pues ha hecho todos los pasos el solo no me dice instalación completa que está ahí en negrita ya ha descargado los archivos los ha extraído lo ha instalado y ahora ya les voy a dar a salir y se supone que va a funcionar bueno vamos a ver lo que pasa vamos a salir segunda parte mi amigo fujitsu por fin ya se ha animado a poner este menú ahora falta que lo cumpla pues definitivamente ha funcionado está puesto aquí el usb y en un ordenador nuevo y bueno sí que ha funcionado o sea que el proceso vale también si no es sandisk